Entre risas y llantos como tantos, pocas preocupaciones, solo cosas del momento Me mato y lo siento, no es lo que intento, dije que se acababa pero será un hasta pronto A veces jode eso de vivir de recuerdos, aunque hacerlos es acabar hecho polvo La historia ya me la conozco, piensas que vas a cambiar y te quedas con decirlo Como marcharse, triste pero cierto, que nada para siempre nos vivimos en un cuento Y de que me sirve el tiempo si lo pierdo, y para que quiero tanto si ya tengo No soy buen ejemplo, ni quiero serlo, no te enseño todo lo que guardo Que algún día se nos puede ir de las manos, y amigos son todos, bueno eso decimos Yo también he mentido y me han mentido, y ha habido veces que deja el orgullo al lado Si lo hice es por la gente a la que quiero, y no nos entendemos pero al menos disfrutamos Es quien ha roto un plato, nadie es un santo, el que diga lo contrario es el más cabrón Me va pasando años yo perdiendo la ilusión, y aunque ya no sea un niño tampoco soy un señor Seré la copa que moja en sus labios, la hebra de tabaco que atraviesa este cartón Que difícil encontrarme aún sabiendo donde estoy, busca mil agujas, tardará mucho menos Consejo de aquel viejo que vi con resignación, ya que me lo pintó muy mal pero verdad no faltó Ahora la oscuridad es claridad para el dragón, ya que escupir puro fuego le convirtió en apagón Juré miles de te quiero, si de ninguno me espero que sea devuelto en vano Ahora todos quieren algo, miran a tu monedero y si lo tienes a cero pocos te dirán hermano Lo siento pero tengo que soltarlo, que eres pierde valor cuando se basan a hablarlo Yo sigo demostrando que les quiero más que nada cuando no como en casa por pasarme un buen rato En Cuidari mis hermanos pequeños, yo no les enseño porque aprendo más de ellos El diablo es ignorante si sabe más por viejo cuando no ayuda a su ángel a cumplir sus sueños Ayudaría a mi abuela a escribir y a leer para que pueda sonreír al oír mi mis tape Cuando el cielo sea gris y yo ya no esté aquí, que me recuerde In Another Place In Another Place